Te compran Te compran Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives, alto voltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora la vida loca La venta ya cayó Solo quedó la alegría La venta ya cayó Y antes de parar nuevos días La venta ya cayó Ha vivido tu fantasía La venta ya cayó Eres como quería Lo querer Lo que eres, lo que eres, lo que eres, lo que eres La vida ya cayó, solo quedó la alegría La vida ya cayó, y empezó a dar nuevos días La vida ya cayó, arriba con fantasía La vida ya cayó, y serás como quería